¿Qué? ¿A dónde fueron los mios? Se me bajaron, te juro que se me bajaron de la granja, ¿verdad? Se acabó de venir y se sacó tal área. Sí, se ruteó. Dale, 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 dale. ¿Dónde? Sureste. Sureste? Esa es la granja también, esa granja que es siempre. Oye, a mí. Nada, ruido, miento. Último. El busto se aproxima. Allá, no, güey. Allá, no, güey. Allá, ¿qué te pasa? Ahí, paramos. No. Ahí te quedó, ahí paramos. Se derribaron casi. ¿Por qué decías, te derribaron, güey? A derribaron, a mi me dice, a derribado. Ah, le derribaron, no entiendo nada. ¿Qué data? ¿Su socio dónde está? ¿Su socio? ¿Su socio? No. A voluntar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Gustavo. Si preguntas hay un arbusto. Ok. Es modo escapatoria activado, bro. Es modo escapatoria activado. Recorre. Jajajaja. Uh. Diga, salgarte y disparo atrás. Ahí en la cabeza con la pistola. Esa es la que disparé, no se ve bien. No tiene más vida. Ya, ya. Vamos a luchar. No tiene más vida. ¿Vean? Uh. Me tiró, bro. Arriba está. Yo usé otra ventaja a la altura. Pum, a matar. Me mató. Tira. Tiene 36 de vida. No, el juego tiene. No, el juego tiene. La dispara, tiene el juego. Qué sed. No se, yo vine para nosotros. No se, yo vine para nosotros. No se, yo vine para nosotros. Ya no. Ahí fue, puta. ¿Qué? ¿Pagarán mis cosas o no? Qué peco. Ahí viene. Bien. Jejeje. Se regaló, bro. Agáchate mi muerte. Sin sniper. Otro saltarín. ¿Qué? Sí, pero hacía poco. Ah, es metal tengo mucho. Fue un placer. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? Salpiconeros salados. Qué verga, bro. Y el señorito de la zona. ¿De dónde nos vamos? ¿La primera casa? La misma casa no. ¿Dónde vamos a bajar? En la primera. En la primera ahí demasiado. En el surtidor también. ¿Dónde te venís? ¿Dónde? 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 Pues sí que se fue junto ya. No lo sé. Ahí vamos al círculo. Vamos a pegar al círculo. En el área. En el área. No hay pico, no hay pico luz por aquí que dejaron mal. ¿Eh? Se cayó un árbol ahí, se cayó un árbol ahí. No, no, de encima. Sí, de encima. Disparó, disparó. ¿Por dónde? Por el costado, costado. El costado, el costado. A la suroeste, suroeste, suroeste. Ok. Es de ahí. Pero si ya está ahí vinutil por aquí. ¿Vale? Oh, no. Aquí te lo... Está mirando ya. No me estás viendo. Estoy infiltrado atrás de ellos. Ahora avísame. No llega no a mi Me la he jugado, me la he jugado Muerto Le he malé a uno Me hace rabia con su riñón, yo seguro que... Permiso para morir, Cabo Es un gran día para morir Es un gran día para morir Es un gran día para morir Acá está Mel, está conmigo Creo que no tiene arma Ha muerto Alto, que es para mi kill Tenía balas, no tenía arma pero tenía balas Acá viene el oro soltando Acá viene el oro soltando Este no tenía team así que es el auto team Puede que te entre dos Tiene escopeta y viene a por mi seguro Tiene escopeta y viene a por mi seguro A tu tranquilo Te dios que tiene balas bro Tiene balas bro, tiene balas Tiene balas en chico balas Tengo muchas balas en el pacheta Esto es card, es card Mediana no? Sí Mano mal gracias bro Mano mal gracias bro Somos blanco fácil Cabo La verga dale bol Vamos en esas fábricas Si al lago bol De arriba no hay nada Es el marco no se los de arriba no hay ni ni bala bol Atá estoy yo ahí un man Chau por arriba Le viña Atá, pero esos son Hay fue puta No mueras No te maté Uh Vini 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 Quedate quito Murió al toque o está deslilando? De modo que este murió Este no estaba siguiendo, ese no vive de Andera Leí una escopeta No tiene vendas Andera, no Debo buscar arriba a ver si no se quedó nada Yo voy a coger eso Un min de escudo para vos Un min de escudo Tira vos La soltada por el carajo de mierda Jajaja Háganlo, vieron, vieron Jamás soltó la... Hay que huir men, hay que huir pero De donde vino el disparo? Alerta roja, hay que huir men Así, del este Te lo aseguro del este Aseguradora del este Baja men En esa torre varón hay un cofre Ya haganlo Ya haganlo Ya haganlo Si me voy solo, yo lo hago fácil Lleva a ser una escopeta Super pro No me sirve pita la Una escopeta verde Sin bala Ya haganlo, tengo una gana que necesitaba Tiene mala escopeta, dame Bala escopeta Si Si, toma Acá hay gente Por qué si Por las construcciones Por que está cerca del círculo Y talones se movieron de ahí Ahí está Si, ahí está Ahí está Úbrete, bro Eso soy yo Comerá a él Uff Uff Man, hay que huir men Por la derecha y otro No hace el Sandwich Man, hay que huir Te lo digo serio Retirala No sé cuándo están Arriba de ese De ese De ese Donde apunto Arriba de la casa que están Ya haganlo Ya haganlo Ya haganlo Ya haganlo Ya haganlo Ahí está saldando Está corriendo No se haganlo Cambio de arma Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre por esto no cambié de material y poné algo no tengo ganado y que no tenía nada más y que me atacaron estoy dando la obra de mierda no sé si hay alguien en este mini kiojo si 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 hay uno ya está saldando what the fuck me mató what the fuck hay otra trampa ven ahí y prepara la trampa es el que me mató es el que me mató ya luta es el que me mató y eso es el que me mató eso es el que me mató y y y ha 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 un fan o ¡Gracias!